hola hola qué tal cómo están bienvenidas bienvenidos a una nueva partida más que voy a jugar aquí con la señorita el sapito bueno mi moderadora estelar hace parte hace dupla conmigo en esta partida que es del big win muchachos 20 millones ahí y bueno vamos a presentar los jugadores aquí están los rivales no sé si alguien ya ha jugado contra ellos son de bastante nivel tienen bastante oro en y bueno vamos en este nuevo reto a probar la técnica la estrategia del aguante es otra técnica nueva que también hemos estado charlando hemos estado hablando y ya presentamos a los jugadores que van a ser parte de esta contienda en el par chis bueno espero que todos estén muy bien por favor tomen asiento y ojito por favor si no están suscritos a nuestro canal por favor amablemente se suscriben activa la campanita un bonito comentario un saludo para alguien oiga hágale hágale que es gratis es gratis y muchachos ojito ojito en las próximas 72 horas va a haber un sorteo de 20 millones a los 10 suscriptores nuevos y ojito en las mismas 72 horas para los suscriptores antiguos 30 millones obviamente tienen que comentar mínimo 20 personas no y obviamente hay que poner el like comentar y compartir bueno entonces muchachos sin más preámbulo les vamos a contar el resumen de lo que pasó en esta partida porque la verdad la partida duró casi como una hora estuvo muy técnica muy entretenida muy agradable muchachos y vamos a ver entonces que nos depara esta bonita fantástica y emocionante partida utilizando la estrategia del aguante bueno entonces que va tenemos por aquí ya para estos momentos lo que es la jugadora es una chica de verde tiene una ficha en el primer pasillo y una empezando el segundo pasillo muy bien enseguida estoy yo con las amarillas tengo dos en la cárcel una en el primer pasillo está empezando el segundo pasillo ya han habido situaciones donde cada jugador mira a ver cómo logra devolver a su compañero y viceversa para lograr tener espacio no bueno vamos a ver entonces aquí hay un mensaje del sapito que no entendemos 22 comentarios pero bueno después nos explicarán los 22 comentarios a que hacen referencia no bueno sigamos analizando el jugador de azul que juega con la chica de verde tiene una en la cárcel dos en el primer pasillo tres en el primer pasillo ya un punto de empezar mientras tanto de tatis tatiana lisbeth bella ecuatoriana muchachos por cierto modelo de ropa de lencería ojitos y señores modela ropa de lencería talla 8 que hermosura ella tiene el uniforme rojo y ella está en el primer pasillo con tres fichas en el segundo pasillo lleva una y bueno y bueno ahí ya empezamos con con la estrategia no ustedes ya saben los que juegan bastante parches entienden y saben que estas partidas dependen mucho de la estrategia y la táctica que venga lo devuelvo que venga me devuelven tratar de hacer que el equipo rival ingrese 12 fichas y bueno ahí estábamos no vamos a analizar entonces las fichas y los movimientos hay tatis avanza ya por el segundo pasillo viene ya casi llegando al tercer pasillo en este tipo de partidas hay que tener cuidado a veces un adelantamiento en falso el contrario bloquea y avanza con números cortos y ahí prácticamente con rumbo a la casa y ya cuando logras meter una ficha a la casa muchachos se hace complicado no se hace complicado sin embargo todo se puede todo se puede vamos a analizar también que dados están utilizando se recomienda en estas partidas utilizar los básicos todavía no he encontrado la razón absoluta aquí los básicos los tiene tatis que es el sapito el sapito hay con con pares con 52 va bien más rápido también tiene los básicos aquí la chica del equipo de verde bella y hermosa también su compañero también que es remontada vamos a ver entonces tiempo después porque eso pasaron como 40 minutos miren ya cómo se ubica la cosa que ocurre acá en mi caso en mi caso tuve que volver al sapito cuatro veces y eso hizo que me avanzara bastante estoy a punto de entrar y está muy complicado porque el jugador de azul remontada tiene un bloqueo que impide que el sapito la tatis vaya y capture mi ficha y me devuelva o sea que prácticamente toca entrar qué pasa la ficha de verde que es la chica mire aquí ya me dice que no me deje matar o sea prácticamente lo que queremos hacer ahora es ingresar con todas las fichas amarillas bueno no es tan sencillo como se dice no es tan sencillo porque hay una serie de fichas regadas en el tablero y cualquier cosa puede pasar si no dan los números que uno necesita pero pero volviendo al caso este 3 y 1 es magnífico un 2 y 1 un 3 y 1 ahí es magnífico hay que manejar números cortos números bajos bueno hay que ocurre hay que pasa viene el chico de azul con un 5 y 2 son 7 ese bloqueo que tiene allá ya se le está acabando se les lo ideal sería ahorita en mi caso sacar un 2 y 1 mientras tanto tenemos aquí una situación muy compleja muy compleja y es que el sapito también va a entrar va a entrar con una ficha o sea aquí ya el azul o quita ese bloqueo o nos metemos con una roja nos dificultaría mucho la situación porque quedarse solo con tres fichas y una dentro amigos es bien complicado para manejar los bloqueos y para lograr hacer una captura y poderse ubicar más adelante bueno lo que les dije aquí aquí muchachos ya el azul el azul le tocó abrir el bloqueo el sapito avanza no me logra capturar seguíamos manteniendo la estrategia que yo debía ingresar con todas acá qué pasa es a él vamos a intentar capturar la ficha azul es una decisión complicada es para apalancarnos lo devolvemos para tomar posición el verde aquí le da captura al sapito a una que va llegando técnica o estratégicamente no está como muy interesante porque porque vuelve a darle vida a la ficha del sapito que ya iba a entrar si la hace entrar nos quedamos sin esa ficha para jugar bueno aquí yo captura la ficha azul pero pero la idea era irme con todas y lograr entrar no se pudo porque el azul no es manco y también le salió un número que le favoreció capturó mi ficha me devolvió y bueno analicemos ahora la chica la chica de verde qué pasa ya tiene las cuatro fichas por el tercer pasillo ya entra el cuarto pasillo si le dan números más o menos agradables y números que le convengan puede pasarse bloqueándose y puede ingresar con las cuatro fichas eso les daría el doble tiro vamos a ver qué ocurre en mi caso tengo tres fichas prácticamente ya ingresando ya ingresó una y dos que ya van para adentro y eso nos dejan una completa desventaja en qué sentido que la ficha que está en la cárcel tiene que salir bueno ahí salió ahí toca correr en casa obviamente tiene que salir y cabalgarse todo el tablero todo absolutamente todo el tablero en solitario entonces necesitamos hay de números de 5 6 7 12 para pasar de punto en punto y evitar que nos capturen se apoyen en nosotros con 20 movimientos y nos regresen vamos a ver qué pasa a continuación el sapito mete mi chica y mete la tatis un bloqueo interesante más adelante muchachos mucho más adelante mire dónde estamos porque es que pasaron casi como 40 minutos miren cómo estamos ubicados ahora la chica de verde ya ingresó con dos fichas tiene un bloqueo acá bueno tiene un bloqueo bueno pero necesita un número 11 13 con un 5 para poder ingresar y para poderse colocar en seguro porque si no fijo le damos bueno ahí le salió 5 y 5 y le salieron bastante pares durante toda la partida lo cual es positivo cuando toca correr pero empezando la partida no es tan positivo porque puede entrar bueno en mi caso acá también vamos a coger el doble tiro pero ojito con algo muchachos el doble tiro no siempre es bueno tomarlo en primera instancia eso depende la ubicación y la posición de las fichas eso ahorita se van a dar cuenta porque el sapito tiene tres fichas ya en el último pasillo y lo que vamos a intentar es un bloqueo un bloqueo para retenerle esa ficha que tiene en la cárcel vamos a estar charlando el sapito y mister hollow que vayan suave que vayan suavecito suave 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 bueno todas las fichas perdonen aquí vamos a respirar un poquito porque esto no se agita todas las fichas que van a quedar a tiro de tiro de uno porque sencillamente muchachos porque dada la posición y la ubicación si uno toma el doble tiro en este caso particular como está el tablero y como está el juego avanzaría uno muy rápido y aquí es donde viene ya implemente implementamos perdón la técnica del aguante se van a dar cuenta porque el avance tiene que ser lento el avance tiene que ser pausado y estratégico miren el equipo azul lo que va a intentar hacer es bloquearse ahí llegando a su casa cuando él se bloquee ahí nuestra última ficha la del sapito la roja tiene que tratar de pasar pero qué pasa si ese bloqueo no se logra caer antes de que lleguemos ahí lo más seguro es que nos matan o regresan la ficha lo cual entre comillas nos convendría siempre cuando nosotros nos sale el 5 y avanzamos de lo contrario baila 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 entonces qué pasa van a observar aquí sale la ficha azul de la de la cárcel se bloquea lo que les dije y avanza ella está buscando tal vez que la matemos que le demos captura y avancemos los 20 cuadros y nana 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 y cuca no señores sería un error garrafal entonces el sapito sigue avanzando ahorita hay una jugada interesante para debatir que hubieran hecho ustedes pero ver pero vamos a ver qué pasa ellos aún no tienen el doble tiro nosotros si ustedes se han dado cuenta yo he usado de más para evitar ese doble tiro si logramos agarrar el doble tiro como se dieron cuenta de lo que ha venido ocurriendo qué pasa yo tendría que lanzar ya hubiéramos avanzado más nos quedamos en ese bloqueo nos matan nos cogen de lo que suelen llamar taxis uber y demás mire sin gemas se quedó el sapito muchachos estamos acá sin gemas 5 y 1 sale doble y 1 hubiera sacado dos fichas cambio y sale 5 y 1 bueno una es mejor que las dos y seguimos aguantando técnica del aguante no hay que tener el doble tiro aún no señores en estos momentos la partida se pone bastante tensa esto es como leer una novela introducción nudo y desenlace muchachos vamos a ver qué ocurre el azul va a tratar de avanzar suave 6 y 4 es un 10 6 y 4 es un 10 vamos a ver qué ocurre va a tratar de avanzar le toca quitar el bloqueo ojo y 6 y 5 son 11 ojo ojo muchachos ojito ojito si aquí se bloquea perdimos el año si se bloquea nos nos obliga a mover al otro lado bueno 3 y 1 ese 1 me sigue me persigue hay que sacar otra ficha hay que estar atentos en el momento clave estratégico para poder obtener el doble tiro y ahí sí nos fuimos sin embargo este momento es muy clave muchachos afortunadamente para nosotros ese 6 y 2 ellos ya también estaban sin gemas bueno se bloquearon 4 y 3 aquí se puede hacer un bloqueo antes de esto para hacer un cambio si el azul nos da captura acá muchachos nos pone a sufrir nos no quiso darnos captura no quiso darnos captura 3 y 1 no nos da captura 2 y 2 son 4 le damos captura y aquí hay que rogar que no les salga el 5 si les sale el 5 nos obliga a mover el bloqueo que está en la casa 2 y 1 son 3 muchachos 5 y 1 aquí hacemos el cambio 5 y 4 no tenemos el doble tiro aún ellos ya lo tienen y al tener el doble tiro tienen que avanzar más rápido mientras que nosotros nos ojo ojo con lo que viene o con lo que viene 5 y 1 muchachos miren miren lo ajustado que está en estos momentos la partida o ojo que la partida está muy ajustado 5 y 5 ese par ese par crucifica al equipo contrario muchachos al equipo de la señorita de verde y al señor de azul al chico de azul están crucificados muchachos porque ya tienen que entrar el sapito dice ahora sí ahora sí y esos son los números que necesitamos ahora yo necesito el 1 ahora yo necesito el 1 muchachos ahora sí necesitamos el doble tiro y a correr esas marías vamos a ver ahí sale el 3 y 1 me había estado persiguiendo entonces fue muy estratégico y se demuestra que la técnica del aguante en estas instancias finales fue definitiva definitoria fue crucial muchachos aquí ya un 4 y 2 muy bien se sigue aguantando el bloqueo porque si no se nos va y eso puede definir ellos siguen sacando aquí viene el 5 y 1 del sapito no logramos darle captura darle captura y tiene su más y tiene su menos puede salir con un 5 y 5 y ay 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 bueno un 6 y 2 son 8 estratégicamente muy bien la jugada de mister hollow para sacar ya dos fichas y aquí ya venimos con el cierre muchachos 3 y 4 van que corren para la casa a toda máquina y con doble 3 el sapito y muchachos hasta la próxima se cuidan chau chau